A fin de motivar y reconocer los logros de sus talentos en la alberca y aguas abiertas, el Delfín de Chiapas realizó la tradicional entrega de reconocimientos a lo mejor de la temporada 2016-2017 en sus propias instalaciones. Es un día especial donde estamos reconociendo a los mejores nadadores de la temporada, que fue una gran temporada que tuvimos y pues yo creo que esto es algo muy emocionante y muy motivante para seguir adelante. Los integrantes de la selección de alto rendimiento del club desde niños, jóvenes y adultos fueron parte de este festejo en el que se presentaron los trofeos de los diversos campeonatos. Dos bastiones de este club acuático en piscina y aguas abiertas recibieron placas de reconocimiento de manos de la entrenadora Amanda Moguel y del director del Delfín Salvador Anzueto. Bueno, esto es algo muy padre, es muy emocionante, es muy motivador de que cada temporada te estén reconociendo otra vez lo que lograste a cabo de todo el año de entrenamiento, de sufrimiento, de... Bueno, no más sufrimiento sino de lo que gozas, de darlo todo en la alberca, en los entrenamientos, en todos lugares. Estoy demasiado satisfecha por este reconocimiento y pues agradecida con el club deportivo El Delfín por hacer esto porque pues es algo que te anima a seguir adelante. Aquello fue una fiesta donde niños, jóvenes y adultos fueron embestidos por su club al haber entregado buenos resultados en los torneos internos, estatales, nacionales e internacionales. Con imágenes de Alfredo Gómez e información de Enrique Ríos, 10 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!